Esto es Jueves de Ciencia Ambiental. En este espacio, liderado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, nos informaremos acerca de cómo se desarrolla en el país la ciencia ambiental. Bienvenidos. Hola, les damos la bienvenida a todos y a todas a un nuevo episodio de nuestro programa Jueves de Ciencia Ambiental. Desde el IDEAM estamos generando información, la procesamos, también la divulgamos y estamos teniendo en estos espacios una conversación que sea disruptiva, que sea transdisciplinar, que traiga las experiencias también desde territorio y para nosotros acá en IDEAM. Hoy es muy especial poder contar contigo, Lina. Te agradecemos por habernos aceptado la invitación y acompañarnos hoy. Lina Prieto Solano. Ella es paramuna, o espero nos cuente y si no nos cuente su relación con la alta montaña y con el páramo. Lina tiene experiencia de más de 12 años en temas de diversa envergadura en cuanto a lo que es conservación, restauración, generación y divulgación sobre los cerros orientales, pero además de mucha información sobre alta montaña. Lina actualmente es directora, ¿cierto?, de un centro de innovación ecológica, La Baronesa, que espero nos cuentes más. Creo que la experiencia de Lina es altamente enriquecedora para lograr conversar acerca de un tema relevante en el país, no solo a nivel de generación de datos ambientales, de datos biológicos, ecosistémicos, sino a nuestra relación, que también conversamos sobre la relación espiritual, sobre la relación de bienestar. Estamos muy agradecidos, Lina, y pues lo primero es cuéntanos entonces quién es Lina Prieto, su relación con la montaña y pues muy bienvenida para este espacio que logremos hacer lo que te gusta, que es finalmente divulgar información, ¿cierto?, acerca de los cerros orientales, acerca de las montañas del país. Ay, muchas gracias, Lina. Muchas gracias a la IDEAN. Pues es una bogotana que se enamoró de los cerros. Literalmente hace nueve años, yo más de doce años, empecé a caminar como con un grupo, con colectivos, pero algo que me llevaba a conocer más internamente los cerros fue una acuarela que hicimos para la alcaldía de ese momento. Y pues ahí empecé como a hacer cartografía con ciertas aplicaciones, a entender el paisaje geográfico de los cerros. Ahí también empecé a mirar la parte museográfica de los cerros, los ecosistemas, la gente, y pues me volví voluntaria con el tiempo de ONGs. Y pues ahorita estoy tomando de la mano muchos conflictos ambientales con el Centro de Innovación Ecológica, porque pues a la gente no le gustan los conflictos, pero si no le metemos una mirada muy transversal, muy de amor, de ecología, comunidad y sostenibilidad, podemos transformar la vida de cada persona. Hay mucha gente viviendo vulnerable, por ejemplo, acá en el Paramo de las Mollas, sin agua, cada tres días. O sea, el racionamiento no es ahorita, sino desde hace más de treinta años en ciertas partes de los cerros. Entonces la varonesa, este Centro de Innovación empieza a empatizar en lo local, en lo distrital, y mirar cómo se puede integrar el privado y el público para cuidar a la gente. Estamos muy vulnerables a muchas cosas cuando estamos en la montaña. Entonces, las emergencias climáticas, mirar, porque pues la Sabana de Bogotá casualmente hace 15 días, con la Secretaría de Mentes somos la ciudad más fuerte en cambio climático. Y pues, oh, la, la, ¿qué es esto? Es importante empezar a comunicar bien desde un lenguaje científico, trasladarlo a un lenguaje común, y pues esto del cambio climático y pues toda la parte de gestión de riesgo, varialidad climática, la gente casi no sabía. Y pues empecé como a caminar por ese lado, aprendiendo con los intelectuales, geólogos, glaciólogos, ecólogos, biólogos. Y eso fue, para mí, una escuela. Ahora toca comunicar y trasladar este conocimiento y dar el ejemplo de que si una ciudadana que no tiene nada que ver de profesión al medioambiente se enamora empatizando con la gente, porque pues de carrera soy diseñadora de calzado especializada. Mi mamá también ha sido campesina y pues toda esa parte de montañas, falta descubrir mucho el paisaje. Y también restaurarlo a nivel espiritual, porque pues encontré una conexión en el Paráverme de las Mollas. Mollas es allí en Chapinero, pero también son esas rocas grandes que parecen cerebros. Son las Mollas de cuando se deposita un agua, cae en la lluvia. Entonces esa connotación espiritual de mente y la mujer pues lleva la vida. Estoy en mesas distritales, locales y también aquí pues ayudando a conservar los humedales de dentro de la sabana de Bogotá que están pues a riesgo de muchas cosas que están pasando políticamente en estos días. Entonces estamos desproponiendo, porque pues la nueva forma de ver las vías en Bogotá que sean ecosostenibles, que el pausa de fauna sea interesante, por ejemplo en el Corredor Verde de la Séptima, en la Vía Cota, que tengan esas consideraciones de la urna luminaria, de que los camellones de subas se han recuperado, no sean los acuíferos, toda esa parte de vallados, no sean tapados por cemento así porque pues llegó pues la infraestructura dura. Entonces eso es importante, que la Bogotá está en un lugar muy privilegiado con ecosistemas de alta montaña hasta glaciales. Esa acuarela me dio pues el trabajar con un sendero, el monitorear también, empezar a hacer conservación a punta de prevención, de no sociamentales, porque pues Bogotá es una ciudad donde pues nos falta un poco la empatía frente a los ecosistemas de montaña. Sí, te agradezco mucho porque a la final lo que haces es contar historias, entonces me parece encantador como el tema de cómo dices mi profesión es, no sé, crear zapatos o diseñar zapatos o algo similar. Y cuando yo lo hacemos, digamos, yo trabajo con botánica, entonces también a veces se queda uno mirando, ¿cierto? Una cosa muy específica de la planta, una cosa muy específica del zapato, pero a la final pues todas las interrelaciones son necesarias. Desde el IDEAM, al menos desde la Subdirección de Ecosistemas y Estudios Ambientales, pues estamos efectivamente en temas, digamos, de lanzamiento de lo que son los mapas de coberturas de la tierra, en la que esperamos la próxima semana. Entonces mostrar esos cambios de cobertura, ¿cierto? Están actualizados los mapas, estamos también, terminamos el año pasado lo que son los conglomerados de inventario forestal nacional. 22 conglomerados están, digamos, en áreas de páramos, tenemos estaciones hidrometeorológicas, también en lo que son los complejos de páramo, alrededor de, son 92. Entonces, si bien necesitamos contar estas historias, que viene recuperarlas tanto desde los dibujos que a ti te inspiraron, por ejemplo, para empezar a recorrer los cerros, también necesitamos seguir construyendo esas historias a partir de lo que monitoreamos y de la información que además traducimos, como tú dices, a las comunidades, porque no es solo generar el dato técnico, científico y dejarlo en un informe, sino como traducimos eso para efectivamente democratizar y que las comunidades también sean partícipes en la construcción de lo que es la información ambiental del país. Pues precisamente esa conexión que dices, a pesar de que vemos los cerros, ¿cierto? Que vemos que si algunos podemos identificar el bosque altoandino, los páramos en áreas, digamos, más conservadas, acá hay una historia también de glaciares, que a veces es desconocida, pero en la que tú te has acercado, en esa experiencia de ese encanto de los glaciares o de la transición que está ocurriendo ahora con el cambio climático y que dices, pilas a la gestión de riesgo, pilas al cambio climático, ¿qué puedes contarnos, digamos, en cuanto a los glaciares y en cuanto a los páramos en los efectos del cambio climático y las preocupaciones que eso puede generar en cuanto a conflictos ambientales en tu experiencia? Bueno, hablando de los glaciales, casualmente cuando estaba haciendo esa acuarela me escribió un geólogo, me dijo, necesito subir con usted a los cerros porque estoy haciendo aquí una tesis doctoral, pero hay un caminante ilustre que me encanta que se llama Andrés Bull de la dinastía de los geógrafos alemanes y pues hemos convivido en la montaña, ese encanto y fue muy bonito cuando lo subí por primera vez al Aguanoso y dice, uish, esta pared es continental y esta no continental yo, si podemos subir hasta un mirador de la panorámica de Bogotá hay tres importantes mojones en Bogotá que es el Aguanoso, la viga y esta parte aquí de las mollas o sea, eso nos da unas directrices de todos esos puntos cerros que son páramos en este momento puntiagudos y pues también de carga energética entonces para mí fue interesante empezar a leer el libro de los glaciales y ahí empecé como esa conexión de mirar por qué somos páramo y pues ya con los indígenas y nuestros antecedentes muescas ellos le dicen páramo ya cuando no hay glacial, literalmente lo que está en riesgo duele el páramo y pues por eso hay que cuidar todo el abastecimiento de Bogotá no solo de Chingaza, sino de Sumapaz, que es nuestra despensa de todo de allá nace no solo el agua, sino la vida y pues todo lo que trae de la despensa natural de Bogotá ese es el riesgo de que se pierda la conexión páramo-búsqueda en Bogotá porque no tenemos muchos redictos y hablando de esas plataformas para monitorearlas es importante que la gente sepa que un enseñillo está más en riesgo que el mismo frailejón y él también capta y tiene un mismo comportamiento igual de crecimiento que los frailejones para mí la conexión más que todo con el glacial fue en el Cocuy allá encontré como mi conexión dejé el trabajo, dejé lo que iba a hacer y hace nueve años me conecté con la montaña porque encontré a alguien que me motivara que es la montaña, allá he pasado mis penas de amores he guardado también a mis ancestros como los campesinos y los muiscas pero también me paro en la raya cuando hay que defender un frailejón a un busque al camino que está en riesgo muy interesante Lina, pues que nos comentas también como esas particularidades que tiene la alta montaña en Colombia concentras a biodiversidad, esas características altitudinales que dan esa diferenciación y que efectivamente hacen que, por ejemplo, dentro de lo que se trabaja acá en IDEAM tengamos esas mediciones de lo que son los glaciares unos glaciares que son, digamos, atípicos a nivel mundial en el sentido que están concentrados como no solo tropicales sino del área ecuatorial y que efectivamente ante lo que mencionas de esos cambios drásticos del clima pues están haciendo también que disminuyan en área entonces este año ya sale hacia el mes de diciembre el nuevo informe del estado de los glaciares también hay otro proyecto que es el MAPAN que es el monitoreo ambiental participativo de alta montaña en el que están trabajando en escuelas de diferentes regiones de alta montaña del país y con mediciones de temperatura y de precipitación van a las escuelas y hay interés desde profesorado, desde estudiantado para participar y hacer sostenible la medición, digamos, de los efectos que tienen los cambios de temperatura y de precipitación en alta montaña entonces eso hacemos desde IDEAM y la idea, y como tú lo comentas si es que específicamente esto se logre, digamos, ampliar es decir, que desde la línea base, que se genera información técnica por ejemplo, siguiendo las metodologías de la Organización Mundial de Meteorología pues se aterrice acá para que efectivamente desde el mismo territorio y sean las comunidades y sean en las escuelas y sea a nivel intergeneracional que haya un interés para generar esta información de datos tan relevantes de la alta montaña. Finalmente, ¿cuál sería tu recomendación, digamos, para el público en general para la conservación de las montañas en lo que más te has concentrado tú actualmente en los cerros orientales desde tu experiencia en cartografía, en diseño de senderos ¿qué puedes recomendar que podría hacer cualquier persona que tenga interés en el cuidado de los cerros orientales, de los páramos? ¿Cuáles serían tus consejos top? No perder el amor, literalmente el amor a una pasión y pues cuando uno se pensiona, alguien busca algo voluntariado yo conocí a alguien, un ser espiritual en pandemia decía, uno como ser individual tiene que ser con la energía de un niño pensar como un sabio, tener la energía adolescente para muchas decisiones y equilibrar las cuatro y también aprendí que en Bogotá tenemos privilegios aquí también está el otoño, el verano, el invierno tenemos las cuatro estaciones en un momentico es lo mismo, es la pasión y el querer aprender Colombia es un país con muchos conflictos armados pero también la violencia de la salud mental de cada ser independiente de cómo nos criaron pero es importante también empezar a ver esas comunidades que porque viven en conflicto siempre ahorita con la delimitación de Páramo vemos muchas cosas que pues no habían salido a la luz la gente se está desahogando empezando a transistar para poder ser libre de muchos pensamientos siempre le digo a la comunidad que llegó cómo está la seguridad de su barrio cómo están ustedes porque ustedes tienen agua, no tienen agua entonces hay que mirar cómo con las entidades públicas empezamos a mirar hoy ya 30 años sin agua mírenlos porque por eso están en una lucha entonces estamos tratando de ayudar a participar en esas mesas de trabajo a crear una familia ahorita el conflicto ambiental son por especies foráñas como neucaleto, las acacias, los hurrapanes los mismos pimientos no son de aquí y pues como vamos a mirar una nueva ciudad se imaginan esos siete cueros que nos daban siete colores ya se acabaron, los frutales de Bogotá entonces esa es la sinergia de tanta tal ahorita en Bogotá urbana mirar esas estrategias para poder participar y que la gente empiece a entender un lenguaje universal de que es un impacto ambiental es importante que empecemos a consultarlo y pues llevarlo a lo común eso es lo más importante de todo lo que he aprendido muchísimas gracias Lina esperamos tenerte más en mayores espacios esperamos también que podamos entonces articular también ciertos ciertos de estos monitoreos con las actividades que ustedes vienen realizando invitarle al público pues para que también nos siga en las redes oficiales del IDEAM en que compartan estos programas estamos tratando de que sea en diversos temas de que traigamos diferentes visiones, experiencias de vida te agradezco mucho sobre todo también porque hablaste mucho no solo desde el lenguaje técnico que a veces en estos espacios se hace sino desde el cuidado desde el cuidado, desde la salud mental desde la relevancia de cuidar la montaña porque hace parte de nuestro bienestar finalmente y de todas las condiciones que necesitamos para que realmente estemos unidos y unidas para cuidar la montaña entonces muchísimas gracias y pendientes también si quieres decirnos el nombre de la ONG de voluntariados donde las personas que vean este episodio pronto se interesen y digan uy, qué bonito lo que comentó vamos a averiguar pues es importante empoderar liderazgos y pues desde un conflicto como los enuncian también empezamos a mirar la inteligencia emocional y colectiva el centro de innovación está empezando y pues estamos proponiendo a nivel local, distrital y pues nada, pues me pueden seguir en las redes de mi Instagram como Lina Prieto y la ONG que se llama La Baronesa por el Barón Humboldt porque Humboldt me inspiró desde varias películas que vi y la inversión de la naturaleza con político estratégico agradecemos a Lina por habernos acompañado el día de hoy en este programa les invitamos a seguirnos en las redes sociales a compartir estos programas les invitamos a vernos y escucharnos la próxima vez en este programa del IDEAM que es Jueves de Ciencia Ambiental entonces nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!